¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Internacional de los Exóticos ¡Renquíos! ¡A ¡Vamos! Señoras y señores, esto es Tierra de Sexo Centeno presenta Esta noche en relevos australianos A ganar una sola caída Sin típica de tiempo En una esquina aparece ¡Tállos! ¡Liste! ¡Completa la tercia! ¡Black Pistols! ¡Y ahora sí, señoras! ¡Amarren a sus maridos! ¡Porque hay sensualidad desbordante! ¡Con la mirada que enamora a los caballeros de... ¡Metusa! ¡El exótico! ¡El distinto! ¡El distinto! ¡El distinto! ¡Bueuuu! Camila Y por supuesto La super Super estrella Mórmula Como referee Regresa para esta guerra de sexo Brad Castillo Esto es Tato Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Ceso! 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 ¡Ceso ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sus! 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 Tómale bien Ponla ahí papi Aquí, ahí ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas! ¡Vas el fútbol! ¡Va el Charal! ¡Va el Charal! ¡Va el Charal! ¡Va el Charal! ¡Va! ¡Va, Charal! 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 ¡Fuerte ovación! ¡Aquí se llama el virus en esta guerra de sexos! ¡Medusa! ¡Ogaquilla! ¡Y Párea! ¡Mamba! 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 ¡Suscríbete al canal!